Esto es lo más importante que va a suceder en Las Vegas este mes de octubre del año 2024 Hola a todos, bienvenidos, soy Yandri García Este es uno de los videos más esperados del canal y es el update de lo más importante que estará sucediendo en la ciudad de Las Vegas Increíble que ya estemos en el décimo mes de este 2024 y como dato curioso casi se cumple un año desde que regresamos a Las Vegas Los que vengan de vacaciones por esta época del año quiero decirles que al menos en el mes de octubre van a disfrutar un clima maravilloso eso sí, traigan una chamarrita porque sobre todo en las noches las temperaturas bajan bastante Los que tengan planes de disfrutar las piscinas les tengo una mala noticia ya para el mes de octubre comienza paulatinamente dependiendo del clima a cerrar las piscinas de los diferentes hoteles y la buena noticia es que la mayoría de hoteles al menos mantienen una sola piscina abierta todo el año Si es primera vez que llegas a este canal quiero invitarte a suscribirte para que esta familia de amigos siga creciendo y a que me sigas en todas mis redes sociales donde aparezco como arroba Yandri García Oficial El tema de momento en Las Vegas es la Fórmula 1 Sí amigos, la Fórmula 1 regresa un año más a la ciudad de Las Vegas pese a la controversia y a las demandas más vale que nos vayamos acostumbrando porque este evento al parecer se celebrará en Las Vegas por varios años A día de hoy se encuentra cerrada la acera del velayo han retirado los árboles y están armando las gradas y zonas VIP para el evento En la calle Harmon y en otras áreas de la zona turística están montando las estructuras que soportan las luces que alumbrarán el circuito de la carrera Todas estas obras ya están alcanzando demoras en el tráfico de Las Vegas Boulevard Los mantendré al tanto a través de otros videos de cómo evoluciona todo en preparación a la carrera de la Fórmula 1 El volcán del hotel y casino Mirage ha desaparecido A solo semanas del cierre del hotel han demolido parte de la estructura del icónico Mirage Lo único que quedará en pie es la torre del hotel principal porque todo lo demás será completamente nuevo Se espera que la construcción de la nueva torre en Formadita recomience a principios del 2025 Este 9 de octubre a las 2 y 30 de la mañana implosionarán las torres del hotel Tropicana o más bien lo que va quedando porque han desmantelado absolutamente todo dejando solo la estructura de ambos edificios Harán un show con drones y fuegos artificiales todo para celebrar la historia del legendario Tropicana Acaban de estrenar la nueva pantalla LED a las afueras del hotel y casino Venecia Según anunciaron, esta pantalla es única de su tipo en Las Vegas ya que cuenta con tecnología 3D Hasta ahora al parecer no la han usado Ya veremos si próximamente anuncian un show o presentación especial donde proyecten imágenes en tercera dimensión Finalmente, después de muchísimo tiempo han culminado los trabajos de construcción en la nueva torre del hotel y casino París torre que antes pertenecía al Herschu ya inauguraron las habitaciones con balcón y acaban de abrir el túnel o pasillo que conecta esta torre con el casino del París La construcción de Battle Blonde ubicado en el Gran Bazaar Shop justo al lado de Old Red va viento en popa y a toda marcha al parecer va a abrir antes del verano del 2025 Otro proyecto que casi está culminado es The Boulevard el nuevo gran centro comercial que llega para reemplazar el Hawaiian Market Según proyectan, el mall abrirá sus puertas a principios de este 2025 aunque algunas tiendas, atracciones y restaurantes irán abriendo paulatinamente Un nuevo proyecto fue aprobado para el Área 15 esta zona se convertirá, según proyectan en los próximos años en una de las áreas turísticas más atractivas de la ciudad Este nuevo proyecto contaría con un hotel, apartamentos, zonas recreativas, restaurantes, tiendas y mucho más Como la ciudad de Las Vegas siempre está en constante crecimiento y evolución el Condado Clark acaba de aprobar otro megaproyecto que estaría ubicado en el sitio que antes ocupaba el hotel y casino Riviera Este contaría con una torre de hotel, una torre residencial, un parque de atracciones, teatro y un gran centro comercial No hay detalles de cuándo comenzaría la construcción ni para cuándo se estima que esté completado el proyecto No se preocupen, yo los mantendré al tanto La nueva decoración de otoño del hotel y casino Belayo ha estrenado hace solo semanas y está hermosa Si vienen a Las Vegas en este mes de octubre la podrán disfrutar porque estará expuesta hasta el 9 de noviembre para dar paso a la decoración navideña Para el año 2028 Las Vegas tendría un museo de arte como toda ciudad que se respete Este proyecto costaría un total de 150 millones de dólares De concretarse la construcción comenzaría en el 2026 Han revelado cómo lucirá el interior del tren rápido que conectará la ciudad de Las Vegas con Los Ángeles a inaugurarse en el año 2028 justo antes de las Olimpiadas La construcción de este proyecto ya ha comenzado y tendrá un costo total de 12 billones de dólares Estos son los principales conciertos y eventos que sucederán en Las Vegas este mes de octubre del 2024 El Rise Up Music Festival se estará celebrando del 4 al 6 Best Friends Forever Festival se estará celebrando del 11 al 13 Y uno de los festivales más esperados del año When We Were Young se estará celebrando los días 19 y 20 de este mes de octubre En el Hotel y Casino Resort World, Hans Zimmer se estará presentando el día 12 Carry on the Woods se estará presentando en el mismo lugar con varias fechas entre el 16 y el 26 Maroon 5 sigue con su residencia en el Dolby Theatre del Park MGM Esta vez tiene varios conciertos entre los días 2 al 12 de octubre Una de las nuestras, la queridísima Ana Gabriel se estará presentando el 17 de octubre en el Hotel y Casino MGM Grand Una de las artistas más cotizadas del mundo y que tiene su residencia en este lugar Llega con dos fechas a su casa al Coliseum del Caesars Palace Los días 25 y 26 Nuestra querida Adele, Garth Brooks Se estará presentando en el mismo teatro del Caesars Palace Con varias fechas entre los días 3 al 13 de este octubre Llega a la esperada residencia de The Eagles en el Sphere de Las Vegas Y tendrá varios conciertos entre los días 11 al 19 Otra latina, nuestra querida Lupita D'Alessio se estará presentando en el teatro del Hotel y Casino Palms el día 19 Por si fuera poco a este mismo teatro, pero el día 26 llega Yuridia Según estuve viendo, la querida Yuridia ya tiene este concierto sold out Me han preguntado mucho a través de las redes qué actividades hacen por Halloween en la zona turística de Las Vegas Para serles bien sincero, no hace mucho Por no decirles que nada Hace algunos años, antes de la pandemia Ponía alguna que otra decoración y hacían actividades nocturnas Con baile, música, como especie de una obra de teatro En el Link Promenade, tanto para Halloween como para Navidad Esto aparentemente lo dejaron de hacer después de la pandemia Si este año retoman esa iniciativa, yo sería el primero que les dejaría saber Presiento que no, ya que el año pasado no sucedió absolutamente nada Como este es un destino turístico global Y esta es una celebración más doméstica, o sea, más nacional Quizás por el choque de culturas, religión o simplemente el desconocimiento de esta fecha En realidad no hay mucha decoración y tal con el tema Halloween Eso sí, el 31 de octubre sí que hacen fiesta por la fecha en casi todos los lugares Especialmente en Fremont Street Si vienen a finales de mes, ahí tienen el dato Antes de despedir el video, quiero tomar unos segundos para agradecer a todos los nuevos suscriptores del canal Ya que muchos han conocido este canal gracias a mi cuenta de TikTok e Instagram No se quedan atrás mis suscriptores que llevan años apoyándome Gracias a todos ustedes Sus comentarios y cariño es el motor principal que me mueve para seguir creando contenido de las pegas Y estoy muy feliz porque nuestra cuenta de Instagram ya sobrepasa los 31.000 seguidores Y en TikTok somos casi 45.000 La familia de Facebook no se queda atrás Ya somos más de 23.000 en esa red social Si ustedes que me ven a través de este video no me siguen ni en Instagram, ni en Facebook, ni en TikTok Ni en ninguna otra red social Vayan a seguirme porque subo contenido exclusivo solo para esas redes diariamente Así están al día de todo lo que sucede en Las Vegas Yo soy Yandri García, gracias por haber llegado hasta el final de este video Y quiero que no te pierdas todo el buen contenido que está por venir Nos vemos en un próximo video, bye bye